Oh sana, sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación. Con palmas te recibimos hoy, porque eres el Rey en este lugar. Oh sana, sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación. Oh, con palmas te recibimos hoy, porque eres el Rey en este lugar. Señor, hoy te declaramos y te recibimos como Rey en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén! ¡Canta y danza con todas tus fuerzas! ¡Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén! ¡Canta y danza con todas tus fuerzas! ¡Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén! ¡Suscríbete al canal! ¡Canta y danza con todas tus fuerzas! ¡Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén! ¡Canta y danza con todas tus fuerzas! ¡Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén! ¡Démosle gloria y honra a aquel que vino a Jerusalén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendito el rey que viene, reina y gloria A la ilusión, amén Aquel que entró montado en un pollino Que sea la gloria y toda la alabanza Por todos los siglos, amén Bendito el rey que viene, reina y gloria Tú eres poderoso Dios Aleluya Bendito el rey que viene, reina y gloria Bendito el rey que viene, reina y gloria